Esta problemática es la de todos los veranos. Seguimos priorizando temas económicos de no contratación de personal para cubrir las plazas de verano. El Frente nos indica que también hay una falta de personal al cual poder contratar, pero lo que está claro es que las camas se cierran en las plantas y eso perjudica gravemente a la urgencia. Esto además conlleva un trabajo de manera a los trabajadores de la urgencia y lo que repercute es en la calidad asistencial de los pacientes que acuden a ellas. Nos han indicado que también el carácter de los pacientes se ha modificado. Tenemos una población más envejecida que necesita la autoside de cuidados y lo que también nosotros demandamos es que haya un mejor sistema de primaria y de especializada para que los pacientes no acudan a la urgencia como fuera una primera consulta. Sí, hay que comprender que todos estos años de recortes y privatizaciones han hecho que la sanidad madrileña ahora mismo cuente con más de 7.000 personas que han sido despedidas o no renovadas sus contratos. Por lo tanto, se cierran camas al no haber personal suficiente y el servicio y la calidad asistencial no puede ser la misma si las plantillas fueran las necesarias para atender a la población.